Nosotros vamos a presentar esa alternativa real de gobierno y lo que buscamos fundamentalmente ya no es hacer oposición al gobierno. El gobierno no necesita que le hagan oposición porque se la hacen ellos, solo hay que ver los debates parlamentarios, solo hay que escuchar las ruedas de prensa de unos ministros contra otros, de unos ministros contra el propio presidente del gobierno. Por lo tanto, no somos nosotros los que tenemos que hacer oposición. Nuestra labor, nuestro empeño ahora mismo es en construir alternativa y en presentar alternativa. Y es justo en eso en lo que nosotros estamos trabajando.